Y aquí tienes otra de las unidades familiares más buscadas a través de todo Puerto Rico y que solamente sabe encontrar en condiciones espectaculares, Magic Autocorp desde Ponce. Esto es una Dodge Nitro modelo SLT año 2009 con tan solo 19.000 millas. Escuchaste bien, una Dodge Nitro SLT año 2009 con tan solo 19.000 millas. Quiero que observes bien este video, que veas las super condiciones con que cuenta esta mega unidad y que sepas que Magic Autocorp desde Ponce se esmera en conseguirte estas unidades en óptimas condiciones. Esta unidad te trae focos de niebla, tiene cuatro gomas en óptimas condiciones, aros de aluminio. Mira como se encuentra esta unidad por debajo. Esta unidad te trae cristales eléctricos, seguros eléctricos, radio MFM, CD y cruz control. Y ahora quiero que veas las condiciones óptimas de su interior. Radio MFM, CD. Como te dije, una unidad en óptimas condiciones. Ahora quiero que veas el área de carga, que es super espacioso. Los asientos los puedes echar hacia adelante. Y como solo sabe hacer Magic Autocorp, encontrar unidades en óptimas condiciones. Te quiero recordar que Magic Autocorp acepta tu trading con o sin deuda y que tenemos financiamiento a través de todos los bancos. Trabajamos con todas las compañías de seguro y te cotizamos la póliza más económica con mayor cubierta para poder acomodar el pago de esta super unidad en su presupuesto. Y estas unidades, al igual que todas las unidades de Magic Autocorp, pasan por el departamento de servicio, donde nuestros técnicos hacen una inspección desde la A hasta la Z, para que usted se pueda llevar tremenda unidad para el disfrute suyo y de su familia. Recuerda que esta y muchas más unidades en condiciones espectaculares solamente las encuentras en Magic Autocorp de Ponce. Solo en Magic.